Buenas tardes. Yo decía, ¿por qué moran tanto para venir? Si hace como hice, hacen referencia hace dos meses, les dije que, les di el reto, que me hagan propuestas para incluirlas dentro de mi gobierno. Yo dije, seguramente en la plenaria de su última reunión van a sacar algunas ideas fuerza, van a buscar una selección y quizás en una semana me las traerán. Pasó una semana, pasó dos, pasó un mes y nada. Se olvidaron o no me tomaron en serio, dije. Y veo que se habían tomado al contrario, demasiado en serio que estaban realmente haciendo su tarea para elaborar un documento con sustancia, con argumentos, con contenido para hacernos llegar. Y eso es lo bueno, cuando la juventud asume responsabilidades en serio y de verdad. Y creo que esas son unas características de la juventud, que cuando nos dan la oportunidad respondemos a ello. El problema es que normalmente a los jóvenes no se les da la oportunidad. Y entonces, cuando se les da la oportunidad, ya no son jóvenes. Entonces, igual, seguramente darán su mejor esfuerzo, pero se perdió un tiempo. Yo sí tengo la suerte de contarles de que yo sí desde muy joven tuve oportunidad. Y por diferentes circunstancias de la vida, por coyunturas. Yo soy ingeniero civil, ya les he dicho, soy ingeniero acá egresado de la UNI. Y inmediatamente terminé de estudiar mi carrera, me fui a mi tierra, regresé ya como ingeniero a Moquegua. Comencé a buscar trabajo, trabajé un tiempito en el gobierno regional, otro tiempito en el municipio de Moquegua, y luego me convocaron para el proyecto más importante de Moquegua, el proyecto Pasto Grande, que es equivalente como el proyecto Chaymochic en La Libertad, o el proyecto Majes en Arequipa, que son proyectos emblemáticos, o si no el proyecto Olmos, son proyectos de irrigación importantes. En Moquegua se llama Pasto Grande, y es histórico ese proyecto, por años, décadas se espera ese proyecto. Y entonces me llaman y me convocan, ¿no quieres trabajar en el proyecto Pasto Grande? ¿Cómo no? O sea, inmediatamente. Entonces fui y el INADE, Instituto Nacional de Desarrollo, era una instancia que dependía de la presidencia del Consejo de Ministros, y veía los proyectos especiales en todo el Perú, que había 23. En Tangna estaba el proyecto Tangna, Pasto Grande, era pues el proyecto Chirapiura, el proyecto Chavimochi, el proyecto Río Cachi en Ayacucho, etcétera, etcétera. Veía los 23 proyectos de irrigación más importantes. Y entonces, INADE decide recién crear la organización de Pasto Grande, envía un equipo de acá de Lima, a Moquegua, con gente de experiencia, pero querían, para integrar el equipo, un ingeniero moquehuano. Entonces yo calzaba, pues que sea ingeniero civil, perfecto, y que tenga experiencia. Ahí sí no tenía experiencia, yo tenía recién dos años, tres años máximo trabajando. Y entonces me llaman y me ponen, ven mis calificaciones, ven todo y me dicen, sí, conoces, es bien empeñoso este ingeniero. Y el jefe del proyecto Pasto Grande me convoca y me pone como responsable de las obras. Y luego en el organigrama ve que él necesitaba un segundo, porque se llamaba director ejecutivo, y necesitaban el segundo, el subdirector ejecutivo. Y me dicen, ¿no quieres ser subdirector ejecutivo? Y yo digo, yo, o sea, sí, no lo voy a pensar dos veces, sí, claro. Y entonces digo, pero mire, yo no tengo mucha experiencia. No, no te preocupes, yo tengo la experiencia. Era un ingeniero que sería pues de mi edad, o sea, actual. Entonces, digo, no se preocupe. Y pasan como unos cuatro o seis meses y viene una investigación que lo hacen a mi jefe y determinan que el ingeniero que era mi jefe no era ingeniero. O sea, que había falseado información y que estaba en el puesto sin reunir los requisitos. Y entonces, es una falta grave. Se entera el jefe de INADE, a nivel nacional, que era un ingeniero reconocido, me acuerdo todavía de su nombre, ya falleció hace mucho tiempo, era viejito. Y en ese tiempo, el ingeniero de Bayer Bulú, y llama por teléfono a la oficina en Moquegua. Y a la secretaria del ingeniero que le dice que quería hablar conmigo. Entonces, me dice la secretaria, ingeniero Vizcarra, lo llama el ingeniero Biayor Bulú. ¿Biayor Bulú? Le digo, ¿a mí? O sea, ¿cómo me llamar a mí el ingeniero Biayor Bulú? Es una eminencia el ingeniero. Sí, me ha dicho que, ¿te ha dicho contigo? ¿Te ha dicho con Martín Vizcarra? No, me ha dicho, comunícame con el segundo. Ah, no, entonces yo me emocioné, pues, no, comunícame con el segundo. Entonces, yo contesto, estamos hablando, esto es el año 86, más o menos, 1986, 87. O sea, muchos de ustedes creo que no habían nacido. Muchos no habían nacido, la mayoría no había nacido. Yo tenía su edad más o menos, 87. Y entonces, yo contesto, en esos tiempos, si él les contara cómo era la tecnología en esos tiempos, ya ahorita les voy a contar. Entonces, me dice, en este momento me dice, ¿aló? Sí. ¿Ingeniero Vizcarra? Me dice, sí. ¿Usted es ingeniero de verdad? Lo primero que me preguntan, ¿no? ¿Es ingeniero de verdad? Yo no entendía la pregunta. Sí. ¿Dónde has estudiado? En la uni. ¿Has terminado tu carrera? Sí. ¿Eres titulado, colegiado? Sí. Le digo, ya. En este momento estoy enviando un télex. Ustedes no se acuerdan. No había internet, no había correo electrónico, no había, ni siquiera había fax. O sea, en ese tiempo ni siquiera había fax. Había un télex, como una máquina de escribir que escribía aquí en Lima y ahí, y se sigue escribiendo, ¿no? Y llega la destitución de mi jefe. Y me dice, y se le encarga temporalmente el cargo de director ejecutivo, ¿no? Entonces, director ejecutivo. Perfecto. Entonces, dije, oye, vamos a ver, ordenarnos. Y había una reunión mensual de directores ejecutivos con Vía Yorbulú, el presidente. Aquí en Lima, era al frente de Camino Real, ahí en la misma avenida Camino Real que había el edificio de INADE. Ahí en el noveno piso era la alta dirección y era la oficina de Vía Yorbulú. Y tenía una sala grande y una mesa para 30 personas, él en un extremo, y reunión mensual de directores ejecutivos para ver el avance de cada uno de los proyectos. Estaba, pues, de todos los proyectos, Puyangotú, Bechirá, Piura, Chavimochi, Jequetepec, o sea, todos los proyectos estaban ahí. A la hora que yo entro, tenía 24 años, ¿no? Y todos eran arriba de 60 años, ¿no? Todos eran 60 años, todos, muchos, ya casi sin pelo como yo, canosos. Y yo entro, pues, de 24 años, ¿no? Entonces, yo entro y lo primero, me ve, pues, todo asustado, entro y el ingeniero de Vía Yorbulú me dice, muchacho, ¿qué quieres? me dice, ¿no? en la puerta, muchacho, ¿qué quieres? ¿A qué estás buscando? ¿A quién estás buscando? Le digo, esta es la reunión de directores ejecutivos, sí, yo vengo de Moquegua. ¿Tú eres Vizcarra? Sí. Ah, pasa, pasa, me dice, no, ya. Entonces, como diciendo, metí la pata, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo? Pasa, pasa. Como tengo voz gruesa, pensarían que era de edad, ¿no? Y entonces, me dio una oportunidad, no por mi currículum ni nada, sino era porque lo destituyeron a mi jefe, ¿no? Pero asumí y me quedé tres años como director ejecutivo, ¿no? O sea, porque después cuando hicieron la evaluación, vieron que sí podía desempeñar la responsabilidad del cargo, ¿no? O sea, que sí, sin tener mucha experiencia, sí podía hacerlo, ¿no? Pero fue una coyuntura, o sea, fue simplemente una circunstancia que como profesional muy joven tuve la oportunidad y así la había me ido dando oportunidades hasta ahora, algo parecía. Y siempre mi desempeño ha sido el mismo, ¿no? O sea, tratar de hacer siempre lo correcto, ¿no? Que creo que es la clave para finalmente cumplir los objetivos y poder hacer lo mejor, ¿no? Y ahora, en el cargo de presidente, se tienen que tomar muchas decisiones importantes, ¿no? Pero lo que rige para mí es siempre analizar las diferentes alternativas y ver cuál es la mejor y cuál es la decisión correcta, ¿no? Y se opta por eso. Yo tengo la seguridad de que las cosas van a salir bien y en ese camino estamos. Ahora, no es fácil, es muy complejo, pero tengo la convicción, el entusiasmo de que las cosas van a salir bien, ¿no? Porque donde voy encuentro gente como ustedes que también se quieren sumar en esta tarea. O sea, se quieren comprometer, se quieren involucrar en la tarea. Entonces, cuando uno ve las noticias en los periódicos o ve los noticieros en televisión, donde todo está mal, todo es malo, no todo es así. O sea, hay muchas cosas buenas y hay mucha gente buena que quiere aportar. Entonces, ¿cómo no podemos hacer bien las cosas habiendo tanta gente realmente involucrada y comprometida, con ganas de hacer las cosas bien? Y a veces lo que falta son ideas y propuestas para hacer las cosas bien. Y es ahí donde yo les pedí sus propuestas para poderlas implementar. O sea, yo les digo que estas propuestas que ustedes, compromisos de los caístas por el país, esto de acá, vamos a implementarlas. O sea, en lo que corresponda, vamos a implementarlas. Incluso yo pensaba que no una delegación tan grande como la que es ahora acá, porque yo pensé que iban a venir cuatro jóvenes con el organizador, con el presidente de la comisión a entregarlo. Me da mucho gusto que se haga este esfuerzo de ser una comitiva así de numerosa. Pero yo quisiera que incluso, no sé si para este o para el próximo miércoles, ya una comisión más reducida, invitarlos para que me acompañen y puedan hacer el sustento de sus propuestas directamente ustedes en la reunión que tenemos todos los miércoles en Consejo de Ministros. O sea, para que directamente ustedes puedan asistir a Consejo de Ministros, que es en el segundo piso de… allá, acá es segundo piso, y puedan estar ahí. Y luego comenzar a hacerle seguimiento. O sea, cada tres meses, por ejemplo, ya se turnan y vienen otro grupo de unas cinco personas, porque claro, es una mesa el Consejo de Ministros donde estamos, estoy yo, con los 19 ministros. Entonces, es una mesa para 20 personas. Entonces, podemos aumentar una, dos, tres, cinco sillas, pero no 80 sillas. No entramos todos, pero sí podemos verle y comenzar a hacer el seguimiento. Porque hay veces, a pesar de la buena voluntad que podamos tener, el día a día te gana y las cosas importantes, a veces por la coyuntura van quedándose abajo y van quedándose abajo. Entonces, ¿por qué? Porque lo urgente te quita la atención de lo importante. Y lo importante como que comienza a refundirse, porque tienes que atender lo urgente, que aunque no sea importante, tienes que atenderlo, porque es la coyuntura. Entonces, el tema de juventud, el tema de su involucramiento, el tema de su aporte, creo que es muy, muy necesario y para tomarlo en cuenta. Lo vamos a hacer, estamos haciendo, por ejemplo, algunos cambios en la ley de presupuesto del próximo año, porque la ley de presupuesto de este año ya se aprobó en diciembre del año pasado por el Congreso. Entonces, el margen de holgura que tiene es mínimo. Uno puede cambiar un poquito, pero ya es la ley de presupuesto la que nos rige. La del próximo año, sí tenemos un poco más de holgura para poder hacer algunas modificaciones. Entonces, estamos haciendo algunos cambios que sean significativos en los conceptos que tenemos nosotros, así como es el CADE, universitario, que es representativo de todo el país. Hacen un esfuerzo de... Entonces, también el presupuesto tiene que ser un poquito más representativo del país. Entonces, tiene que ser un presupuesto un poquito más descentralizado. Entonces, y hay que hacerlo, y tiene que hacerlo en el presupuesto. Porque decir que yo soy de provincias, y que como provinciano quiero que desarrolle todo el país, pero si ese discurso no va de la mano con un cambio en la asignación presupuestal, es solo discurso, ¿no? Es solo, bueno, entonces, el discurso tiene que ir acompañado de actos concretos, ¿no? Entonces, después nosotros, incluso en nuestro discurso de 28 de julio, hemos dicho varios temas, pero entre ellos, uno de ellos ha sido de que vamos a ser muy, muy claros en nuestra tarea de luchar contra la violencia a la mujer, por ejemplo, ¿no? Que es algo que veo en un auditorio compuesto mayoritariamente por mujeres, ¿no? Entonces, y sin embargo, las mujeres, no de ahora, sino casi de siempre, han sido víctimas de la violencia. Es un tema que siempre se lo ha dejado casi de lado. Solamente, nuevamente, lo ponemos como noticia cuando ya estas agresiones llegan hasta el feminicidio, ¿no? Hasta la muerte, ¿no? Pero para llegar a eso, ¿cuántas mujeres han sido maltratadas físicas, psicológicamente, y qué quedó ahí? O sea, si no llegó al extremo de la muerte, o sea, siempre han... Y entonces vemos un ministerio de la mujer donde yo le digo, ¿cuál es tu presupuesto? ¿Qué piensas hacer? Yo pienso, por ejemplo, mi meta para el 2019 es esto, me dice la ministra, para el 2020, este poquito más avancemos y para el 2021 podemos hacer esto más. Entonces, le digo, a este ritmo, pues, estamos avanzando muy lento. Entonces, le digo, mira, la meta que tú tienes para el 2019, para el 2020 y para el 2021, la vamos a hacer el 2019. Es decir, el presupuesto que tú tienes para estos tres años, yo te lo voy a dar el próximo año. Porque ahora estamos viendo el presupuesto. Entonces, si decimos que vamos a luchar contra la violencia, tenemos que demostrarlo. Entonces, el presupuesto tiene que haber un incremento significativo. Si no, el presupuesto del 2019 respecto al 2018 es 5% más. Entonces, que todos los sectores tengan 5% más es el crecimiento natural del presupuesto. Entonces, debe notarse a qué sectores le estoy dando prioridad donde no tiene un aumento del 5%, sino algún sector va a tener aumento del 20, 30%. Se nota que es prioridad de gobierno, porque si no, le daría 5% más como a todos. Ahora, eso significa que a algún sector le tengo que dar un poco menos, porque el presupuesto es uno solo. Entonces, alguien tengo que quitar para darle más a los sectores que estamos priorizando. Entonces, y eso ahí sí vamos a notar la diferencia. No en uno o dos meses, porque el cambio no se puede hacer así de rápido, pero sí en uno o dos años. Entonces, nosotros queremos que al 2021 se note un cambio sustancial en varios aspectos. Entonces, en tema mujer, en tema de descentralización, en tema de institucionalidad. Y para eso estamos proponiendo lo que ustedes seguramente escucharon en nuestra presentación en el Congreso, la reforma del sistema de administración de justicia y la reforma política, donde tengamos un Parlamento mejor representado, con una Cámara más reflexiva, que los tienen casi todos los países, la Cámara de Diputados y la de Senadores. A veces eso no es muy político, porque como la gente no quiere mucho el Congreso, va a decir, y ahora vamos a tener dos Congresos. O sea, no, no, es el mismo, pero con una segunda instancia para precisamente se revisen las normas y no salga cualquier norma. Entonces, una serie, mayor fiscalización de los recursos privados de partidos, elecciones. Son temas que creemos que son fundamentales para recuperar nuevamente la confianza de la población en sus instituciones. Entonces, esos temas los estamos poniendo en debate y nos ha sorprendido la enorme acogida que ha tenido la población. Entonces, la población acoge. O sea, hemos planteado que esto, y que sea la población la que define a través de un referéndum. Y mayoritariamente la población dice, sí, estamos de acuerdo. O sea, qué bien, qué bien que estemos en la línea. Entonces, no es que la población sea indiferente o sea apática. Lo que pasa es que había un desencuentro entre la población y su autoridad. En la medida que haya la coincidencia, mira cómo podemos ver. Entonces, y todo eso se requiere el motor, la fuerza de la juventud para llevarlo adelante. Y es ahí donde ustedes entran a tallar, entran donde ustedes entran y comienzan a incorporarse en las instituciones para cambiarlas desde adentro. Porque desde afuera no se puede cambiar. O sea, si queremos cambiar la política, los buenos tenemos que meternos en política. O sea, no vamos a cambiar la política desde afuera. Entonces, normalmente la política la dejamos de mucha gente sin escrúpulos. Y después reclamamos. O sea, queremos cambiar, involucremos. Entonces, hay propuestas en ese sentido, las acogemos y vamos a ponerlas en la práctica. Obviamente, en todo hay normatividad que hay que adecuar, que hay que cambiar, que hay que ver lo que sea necesario. Pero eso es lo que yo quisiera trabajar con ustedes y que esto no sea solamente una entrega de un documento y nos vemos en el CAE 2019, sino hacer un seguimiento de lo que va ocurriendo. Como le digo, de acá a unas dos o tres semanas, un miércoles, que me acompañen, el Consejo de Ministros, yo voy a implementarlo, un grupo de ustedes y puedan estar, como digo, unas cinco personas, para que puedan ver y puedan estar conmigo ahí. Y también hacer partícipe a todos los ministros del compromiso que como presidente estoy asumiendo con ustedes. Eso se los voy a hacer saber pasado mañana, que hay Consejo de Ministros, pero que sería muy apresurado decir que vayan a pasar mañana. Eso yo lo coordino a través de... para que vayan viendo. Y como digo, quizás cada tres meses tener una reunión nuevamente para que esto no se enfríe. O sea, mantener el entusiasmo como ahora, como lo ha dicho Gilda, como lo ha dicho Judith y como estoy seguro que lo sienten todos ustedes. Así que hay una gran tarea por hacer en nuestro país y lo tenemos que hacer todos juntos. Todos los peruanos, todas las peruanas, juntos, porque queremos lo mejor para nuestro país. Y yo quiero hacerlo, pero como siempre lo he dicho, voluntad me sobra. Pero lo que me falta es apoyo. Y este apoyo está viniendo de la sociedad civil, está viniendo de la calle, está viniendo de sitios de donde menos pensaba. Y por eso una muestra del apoyo es este. Que simplemente hubo una intervención mía en la oportunidad que estuve reunido con todos ustedes, como un simple comentario y pedido, como ya va armándose y se va creando ya todo un procedimiento, que vamos a continuarlo para que realmente ustedes puedan decir que contribuyeron a un cambio. Y quizás más adelante esto corresponda a cambios normativos, cambios ya de fondo, que estoy dispuesto a hacerlo porque estoy seguro que necesitamos de todos ustedes. Así que gracias nuevamente y a su disposición para continuar en esta tarea que todos estamos comprometidos de mejorar nuestro país. Gracias.